Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a crear un patrón para telar de tarjetas en GTT. Vamos a generar la banda Birkart, que es un diseño vikingo. Al abrir el programa GTT, encontramos en el menú los comandos Archivo, File, Crear, Create y Editar, Edit. Vamos a escoger Crear, y de allí escogemos la primera opción, Threaded in Pattern, con tarjetas de cuatro orificios. En la pantalla aparecen dos espacios grandes, en el de la izquierda aparecerá el dibujo del patrón, y en el de la derecha aparecen los giros para las tarjetas. Forwards adelante y backwards atrás. Vamos a agrandar un poco el espacio para el dibujo del patrón, y a agrandar un poco el área para los giros hacia adelante, y el área para los giros hacia atrás. Ahora necesitamos nuestras tarjetas. Vamos al ícono de tarjetas, y al dar clic, aparece un recuadro para crear el número de tarjetas que vamos a usar. En este caso, escogemos 28. Damos clic, en aceptar, y aparecen las tarjetas del 1 hasta el 28. Agrandamos un poco el recuadro para que se vean las 28 tarjetas, e inicialmente aparecen en la parte inferior, todas enhebradas en S. Como en este patrón la mayoría de tarjetas van a ir enhebradas en Z, entonces damos clic para cambiar a enhebrado en Z de todas las tarjetas, y luego, individualmente, cambiamos una por una las 8 tarjetas que necesitaremos en S. Por ahora, no nos detendremos en todos los comandos, solo en los que vayamos utilizando. En próximos videos los veremos en más detalle. Luego, vamos a escoger los colores que necesitamos. Vamos a trabajar en gris y azul. Escogemos el color gris de la paleta de colores en el círculo a la izquierda, y resaltamos todas las tarjetas centrales en la parte superior en donde están los números. Estas van en su mayoría en color gris. Luego de resaltarlas, hacemos clic en las letras A, B, C y D, para que todas las posiciones aparezcan de color gris. Ahora, vamos a escoger los hilos que necesitamos en color azul. Quitamos la selección de tarjetas en la parte superior, y seleccionamos los dos bordes a la derecha y a la izquierda para escoger el color azul. También en los orificios A, B, C y D. Ahora, vamos a seleccionar individualmente los orificios que queremos en color azul en las tarjetas, desde la 3 hasta la 26. Damos clic en el orificio de cada tarjeta que necesitamos de ese color. Si nos equivocamos en alguno de los orificios que escogemos en color azul, podemos luego escoger nuevamente el color gris y corregir el color. Para cambiar el color del diseño, también podríamos hacerlo más adelante en el área del dibujo de la banda, con la otra paleta de colores. O siempre podemos regresar a este recuadro para editar el diseño. Aquí vamos a corregir las tarjetas 5 y 9. Así que regresamos al color gris y damos clic en la tarjeta 5, el orificio D, y en la tarjeta 9, el orificio B. Después de escoger todos los colores, damos clic en aceptar. Cuando damos clic en aceptar al esquema de las tarjetas, aparecerá un diagrama en la parte inferior, en donde están los números de las tarjetas, y debajo está la indicación de la dirección en que se giran las tarjetas, en F o forwards hacia adelante, y en B o backwards hacia atrás. Debajo aparece la elección de enhebrado que hicimos en S o en Z para cada tarjeta. Para iniciar los giros, damos clic en la flecha hacia adelante, en la parte izquierda de la pantalla. Ahora, aparecen en el área amarilla los giros que vamos haciendo, y el diagrama en el área izquierda de la pantalla, que es como se verá la banda tejida. Vamos a agrandar este dibujo con el ícono de Zoom In, el signo más, en la línea superior de comandos, para que podamos ver cómo va quedando el diseño. Para el primer y segundo movimiento, todas las tarjetas giran hacia adelante. Para el tercer movimiento, algunas tarjetas van a girar hacia adelante, y otras van a girar hacia atrás. Por lo tanto, debemos elegir los números de las tarjetas que van a girar hacia atrás, y cambiar la dirección en el diagrama de la parte inferior de la pantalla, y pasarla de F a B. En este caso, cambiamos las tarjetas 3 y 4, 9 hasta 12, 17 hasta 20, y 25 y 26. Cuando hemos cambiado la dirección de estas tarjetas, damos nuevamente clic en la flecha hacia adelante, y van a hacer dos giros con estas instrucciones. Al mirar el dibujo de la banda, noto que hay un error en el diseño, por lo cual debo corregirlo en los giros. En ocasiones es más fácil borrar todas las tarjetas, las instrucciones, e iniciar desde cero, porque puedo tomar más tiempo encontrando el lugar preciso del error. En este caso, vamos a los comandos, y hacemos clic en el ícono borrar diseño, Clear Design. ¿Quiere deshacer sus giros? Sí. Iniciaremos otra vez desde la línea 1, entonces cambiamos nuevamente todas las tarjetas hacia adelante, F, y revisamos la dirección de giro y el enhebrado de cada tarjeta. En este caso, podemos ver que el error consistía en que el enhebrado de las tarjetas 11 y 13 estaba invertido. Por lo tanto, corregimos y revisamos que el resto de las tarjetas esté bien, y nuevamente, hacemos nuestro primer y segundo giro de tarjetas con la flecha hacia adelante. Hacemos los giros 1 y 2 en que todas las tarjetas giran hacia adelante. Luego, cambiamos la dirección de giro de las 8 tarjetas que irán hacia atrás en los giros 3 y 4. Las cambiamos a B y hacemos 2 giros con las flechas hacia adelante. Para los giros 5 y 6, también habrá otras tarjetas girando hacia atrás, así que las escogemos. De las 7 a la 10, de la 15 a la 18, y de la 23 a la 26. Las cambiamos a B y el resto van en F. Enseguida, damos clic a la flecha hacia adelante. Para los giros 7 y 8, cambiamos a B la dirección de las tarjetas 5 y 6, 9 y 10, 13 y 14, 17 y 18, 21 y 22, y 25 y 26. El resto van en F. Damos clic en la flecha de los giros hacia adelante. Como podemos ver en el área amarilla a la derecha, ya están los giros desde el 1 hasta el 8, tanto en la parte de forwards hacia adelante, como en la parte de backwards hacia atrás. Y este será el diseño que se repite. Así que seleccionamos estos 8 renglones con clic izquierdo y shift, y luego damos clic derecho y seleccionamos repetir, para que vaya apareciendo en la pantalla el dibujo de la banda. Volvemos a repetir, y luego, en la línea de comandos, escogemos el ícono de cuadrícula con 3 puntos por el lado, para ver en el dibujo el número de los giros y los números de las tarjetas del 1 al 28. Por último, vamos a guardar este archivo en el comando File o Archivo. Le damos un nombre en Name. Esta banda se llama Virka. Y ya queda nuestro diseño terminado. Esperamos que el video sea útil para crear sus nuevos diseños para el telar de tarjetas, telar de tablillas o telar egipcio. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Hasta pronto.